Hola que tal amigos santos, bienvenidos a este nuevo video profesional Bueno pues amigos, la cuestión es que seguimos en el departamento de Cochabamba y en esta ocasión estamos en Taratara la verdad que viene Taratara, su placita es muy hermosa, la verdad me encantó está llenito de palmeras, se llaman palmeras la verdad, pero miren eso está muy pero que muy hermoso me dijeron que venga para este lado, sí o sí, porque aquí se disfruta de la mejor chicha así que ahorita ya he hecho unas preguntas y me han mandado a unos lugares a que vaya a probar el que es típico típico de acá así que vamos a ver que es lo que nos tienen preparado en esta aventura probando la típica típica chicha en Taratara, así que comencemos y bueno amigos ya estamos aquí en lo que es Taratara y nos han indicado ya venir a lo que es una chichería que es un espectáculo, me han dicho que tengo que probarlo y es la casa de Memín, así lo conocen me he venido preguntando, preguntando dónde es la casa de Memín, dónde es la casa de Memín y ya puede dar, aunque también se van a ubicar por estas banderitas negritas así que igual ya estamos acá vamos a pasar y vamos a ver qué nos pueden explicar por qué la chicha de Taratara es la mejor obviamente del departamento de Cochabamba porque también cada municipio tiene lo suyo y tiene cada peculiaridad así que vamos a ver qué tal y ya nos encontramos aquí este es conocido por la casa de Memín ella es la dueña, señora, señora Diola ella es la dueña de aquí, de la casa de Memín yo soy la dueña de este, no digo local, no es una chichería porque un local es grande, amplio, todo lo demás donde sirven comida, todo, ¿no? pero esto es una chichería que desde nuestros abuelos siempre hemos estado sobre este negocio mis abuelos, mis papás y yo soy una de las hijas, la última que me he quedado también con este negocio tengo otra hermana mayor que aquí al lado también elabora, ¿no? siempre estamos sobre este negocio nosotros, yo no lo exagero la gente que nos conoce nos dirán sí o me dirán no mentira pero yo hablo lo que es la verdad, ¿no? entonces, esa es la chichería que tenemos antes, antes bueno, la chica lo envasábamos en cántaros de barro debe conocer, ¿no? y a medida que pasan los años los cántaros se iban rajando, rajando y ahí a veces perdíamos la chicha y hemos optado por cambiar por estos tachos que en su mayoría de las chicherías usted va a ver esto ¿sí? eso es bueno, yo anteriormente hacía y todos me conocen cada semana cada semana para cada viernes tenía la chicha ¿no? viernes empezaba sábado acababa o en el día lo acababa así pero ahora con esta situación de la enfermedad de la pandemia he dejado de hacer hago pasando una semana ahora en cuanto a la calidad de chicha no le puedo decir que es muy excelente chicha ni es mala chicha muchas veces no sale por ahí no más muchas sales muchas veces sale muy bien la chicha muchas veces un poquito siempre se falla en cualquier cosa así es ¿y ahorita de qué tipo de chichas tiene ahorita? a ver si nos puede mostrar es una sola clase la chicha es una sola clase papito aquí no hacemos dos clases, tres clases, nada es una sola clase sale de los virques de adentro ya una vez aguantado con el arrope con los upis sale aquí viene su fermentación de una semana esto tiene como hoy día una semana una semana fermenta en los mismos tachos ya pruebo yo mismo bueno está bien para la venta y entonces saco los pendoncitos como ve el negro saco empiezo de allá eso se acaba del rincón se acaba eso aquí se acaba eso aquí y ahí acaba todo no hay primeras segundas después una vez que se acaba recién hacemos la segunda pero eso no vendemos así la gente que viene sino que para el campo para los trabajadores del campo es eso para las cosechas para los sembreríos para que trabajen esa es la segunda eso es eso es no tengo más ni primeras ni segundas la chicha nada y vendo de uno solo no como otros yo empiezo de allá del chiquitito acabo al otro al otro al otro y aquí se acaba se acaba se acabó así es mientras yo veo en otras chicherías aquí venden de uno alguna vez parecen que fuera gente desconocida o viendo la cara del otro bidón ya también o del otro cántaro y muchas veces a mí también me han hecho así no eso no aquí empezamos hasta que se acabe y ahí se acaba todo tampoco sacamos de adentro otros nunca paran de sacar de adentro en latas en balde siguen sacando siguen sacando no sé si será chicha o no sé o tal vez hacen harto y no tienen a dónde envasar por eso lo tendrán ahí adentro ¿qué será? no sé eso es son los virques eso son los virques ahí se hace el llenado con muco con el respectivo muco ¿qué es el muco? para la gente que no conoce yo tampoco no conozco para que bueno eso es primero compramos el maíz el trigo hacemos germinar ¿no? hacemos germinar una vez germinado sacamos al sol seca eso y una vez que seque lo mezclamos todo y llevamos al molino para que lo muela finito y de eso con agua hervida hacemos el muco como como tú puedes decir como estuviéramos haciendo la masa de pan así el muco hacemos en el piso hay un hombrecito que hace con botas así lo pisa y eso al día siguiente esto ya está hirviendo a los virques se pone aquí y encima se echa agua hervida eso es el proceso de la chicha aquí y aquí a los dos ¿qué tiempo llega a estar en estos virques entonces? aquí se queda tres horas tres horas luego una vez sacan todo lo líquido y el espeso se queda y eso se llama el arrope el arrope dulce es muy rico todo el líquido sale aquí 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 sale dependiendo no a la cantidad porque yo no hago de harto hago de una fanega nomás ¿no? y luego se sigue el proceso luego sale el arrope de aquí el espeso y una vez que ya está listo los rupes entra allá el arrope y eso toda la noche hay que ir atizando moviendo atizando moviendo y sale el arrope espeso tiene chancaca y tiene azúcar y eso sale a eso de las dos de la mañana a veces al amanecer a veces a las cuatro dependiendo a qué hora prende el que elabora ahora hay un hay un hay un comentario que he leído por ahí decían que le echaban alcohol a la chicha no 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 aquí no papito eso no no al menos esto es netamente artesanal es la chicha como le digo muchas veces sale bien fuerte muchas veces sale por ahí nomás muchas veces sale lo normal nomás dependiendo a la elaboración si lo pusiéramos alcohol que de fuerte sería no entonces la la chicha original no tiene alcohol imposible no tiene alcohol mis papas los abuelos los papás de mis papás bueno ellos habían sido siempre chicheros en laboratorio viene de generación a generación exacto luego tengo una hermana mayor le seguía también también hacía mis papás han fallecido yo me he quedado con esto y yo sigo haciendo como le puedo decir yo ya soy una señora que de estos últimos no ahorita yo cargo mis 67 años no bueno esta la elaboración prosigue su proceso ahí sale el arrope ahí se hace se quito como la mermelada usted conoce la mermelada de durán así una vez sale eso allá afuera sale y continúa hirviendo al día siguiente los upis aquí 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 allá sale y eso al día siguiente se acaba a las 4 o 5 de la tarde y al tercer día enfría todo todo tiene que tiene que enfriar frito tiene que estar empezando del arrope y al cuarto día recién hay que mezclar con el arrope con los upis y eso una vez mezclado recién sale allá y eso eso es la fermentación de la chicha esa es la chicha tradicional de tarata ¿no? exacto bueno a ver tengo la chicha tradicional de lo que es tarata así que salud primero y vamos a chillar saludcita está rico se siente suavito así que la chicha típica de tarata aquí como ya les mencioné la casa de Memín la van a poder ubicar hay unas banderinas afuera también es la avenida principal igual la van a poder encontrar y con eso ya ustedes se van a poder guiar para poder gastar o para poder venir a degustar la chicha de tarata la chicha de tarata ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.